¿Cómo están todos? Bienvenidos. Varios medios aseguran que Jorge Sánchez jugará en el Cruz Azul. Las negociaciones entre las directivas de la máquina y el Ajax, dueño de sus derechos federativos, están muy avanzadas. Además de que a Jorge le agrada la idea de volver ante lo poco que ha jugado. Sánchez está prestado con el Porto y al igual que en el Ajax, tampoco acá ha podido mantenerse titular. Es lo que se dice. Yo les pregunto, ¿les decepcionaría que Sánchez se devolviera tan pronto? ¿Confiabas en que le fuera bien? ¿En Europa? ¿Qué piensan? La opinión de Héctor Huerta ha llamado mucho la atención en redes sociales en las últimas horas. Tirón contra Alexis Vega. Para él no es un goleador. Lo que sí hay también es la confusión de que es un gran goleador. Es una mentira de goleador. O sea, 28 goles en 147 partidos. Métese un gol cada 6 o 7 partidos. En Toluca menos, muy poco. También metió muy pocos en el Toluca. Dijo Huerta. Aseguran que el Toluca no finiquitó a Nacho Ambrís y al DTA analista demandar al chorizo Power. Según información de Fox, existe un adeudo del club. Esta falta de pago llevaría a Nacho a presentar una queja formal frente a la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol. Oficial Diego Abreu. Hijo del loco. Es nuevo jugador del Toluca. El chorizo Power le dio la bienvenida al futbolista México-Uruguayo en sus redes sociales. El loquito tiene 20 años. Dejó al defensor de Uruguay. Equipo con el que debutó a inicios del 2023. Los últimos 9 meses estuvo a préstamo con el Botafogo de Brasil. Otra vez, Toluca utilizando a su seguridad como actor. Yo espero que ya le hayan aumentado el sueldo, ¿no creen? ¿Desde cuándo está presentando jugadores también además de sus obligaciones normales? Brian Rodríguez no quiere irse del América. Aunque ya hay ofertas para llevárselo. Rodríguez se quiere quedar pues le entusiasma cumplir los nuevos objetivos del equipo. Veremos que dice América, pues la oferta sería importante y del extranjero. Esto lo dicen en Récord. En tu DN aseguran que Rodríguez tiene pie y medio fuera. Ya veremos. Joao Rojas tiene pláticas para dejar a Rayados e ir al Barcelona de Ecuador. Por fin, Monterrey podría deshacerse de un jugador al que ya le dijeron que no cuentan con él. Reportes en su país dicen que las pláticas están muy avanzadas. Guardado no aguantó y soltó el llanto. No pudo contener al despedirse de Real Betis en una entrevista previa a lo que podría ser la despedida final. Los voy a echar mucho de menos la verdad. No está confirmado pero se dice que Andrés se despedirá de la afición el domingo en el Benito Villamarín, el Betis recibirá al Barcelona y guardado, ya no jugará, simplemente recibirá su merecido homenaje Ramiro Sordo ya está en Torreón, el atacante argentino es el quinto refuerzo del conjunto lagunero Para este torneo, tiene 23 años, es atacante por izquierda y viene de Newell's, de su país donde juega desde su formación Esto es todo señoras y señores, ha sido un placer haberlos informado de nuevo Recuerden que más tarde hay un segundo video del día Suscríbanse si les gusta el contenido, un buen me gusta siempre ayuda Gracias por ver y hasta la próxima, nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video